¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy FromWenow y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Super Mario Wonder chicos Y como veis estamos en un mundo super especial que encontramos en el último episodio Y como veis dice Especial Noob Noob Cielo Rítmico Chicos, nivel 5 de dificultad Vamos a ir para allá a ver qué es Este mundo especial nunca lo había visto Y veo que tiene dificultad de 5 estrellas Vamos a probarlo ¿Y esto qué es chicos? Dificultad de 5 estrellas A lo mejor No, no, la he liado La he liado porque no ha saltado chicos Mi problema no ha sido el salto ¿Esto? No, no, no Prefiero planear El problema es que la he liado yo chicos ¿Por qué? Porque no ha saltado No ha rebotado en la pared Vale, tengo claro que este mundo no es para mí Pero quiero intentarlo más veces ¿Por qué? Porque me parece un mundo impresionante Y quiero intentarlo tantas veces como sea posible Vamos a intentarlo una vez más Y si no, pues ya volvemos Cuando tengamos más nivel Míralo ¿Qué es coordinado? Ah, por Dios Tum, tum, tum No, no, no Paso, paso, paso de insignia Paso de insignia No, 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 no Tengo claro que aquí voy a perder muchas vidas Pensaba que eran niveles normales Y lo digo totalmente en serio Pensaba que eran niveles normalitos Pero creo que esto ya es para plantear un desafío mayor En otro momento Vamos a volver a la zona donde estábamos Se acabó el mundo especial Porque la madre que me parió La que me ha ligado el mundo especial en dos minutos Sí, me ha hecho perder dos vidas Eh, mala suerte para mí Da igual, luego la recupero en verdad Vamos entonces a esta parte que nos dejamos en el último episodio Que, porque nos fuimos al mundo este especial Pero no sabe que era un mundo de cinco estrellas, hermano Un mundo de cinco estrellas te revienta por lo que estoy viendo, eh Vamos a seguir a sobre plataformas esponjosas Vamos a seguir con la dificultad de dos, tres, cuatro estrellas con ocho Pero el de cinco es una coordinación muy gorda, eh Y más si la música no va al ritmo, eh ¿Esto qué es? ¿Vale? ¿Vale? Ahí está, perfecto ¡Hola! Claro, claro, que se decidan Vale, espera, tengo una idea No, what? Pero te caes sucio ahí Que no llega, chicos, que no llega No llega, no sé qué hay que hacer A lo mejor tendría que haber tirado tarta ¡Ojo! ¡No! ¡Uf! Casi, casi me como eso, eh Espérate, necesito Necesito un caparazón Creo yo Vamos a hacer animales Perfecto No sé qué acaba de pasar aquí, chicos Pero acaba de hacer una locura, eh Jijiji, dice Jijiji, tú Tú, 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 lo que sé Vale, perfecto Señor elefante para mí Perfecto, reemos un poquito Cuidado, que a mí me pesan, eh Vale Que había algo aquí escondido, eh No me fastidies que ahora es cuando van a salir, ¿verdad? Perfecto Una Wanderflor, cómo no Cuidado, que a mí me revientan Lo flipo, eh Creo que si me aplastan Me llegan a aplastar del todo Pierdo, eh Oye, por cierto, hay tiempo, chavales Hay tiempo Así que hay que darse prisa Vámonos Que me acabo de dar cuenta yo de esto, eh Vale, buena esa Por ese lado, por cierto Hay que darse prisa Ahí está la semilla No, no puede ser No puede ser Venga, pasa para allá Pasa para allá Tranquilo que tenemos tiempo Para coger estos tres Y nos metemos aquí Es que esto no me lo esperaba, eh No me lo esperaba Que nos convirtiéramos en la tarta de esta rala Espérate Claro, porque si no, no baja ¡Oh! ¡Qué bueno, chicos! Esto sí que no me lo esperaba yo, eh No me lo puedo creer Esto sí que no me lo esperaba yo No, ni en broma, eh Ni en broma Paso Paso, paso de meterme por una monedita de 10 Vale No puede ser, no puede ser Estoy en el aire Estoy en el aire Estoy en el aire Madre mía Que me acabo de llevar Un Los pinchos sin querer Sin verlos, chicos Sin verlos me llevo los pinchos He salido aquí Por pura suerte, eh Porque el aire va pardísimo, chicos ¡Qué parda el aire ha liado, chicos! En dos minutos Hoy estoy recibiendo, eh No pierdo vidas porque tengo suerte, pero Pero madre mía Lo que ha faltado En serio Para llegar hasta ahí, eh Vale Perfecto Vamos a hacer Espérate Aquí hay algo que nos dice Ya casi estás El resto del ascenso Hasta la cima Es particularmente Peligroso Asegúrate de Pertecharte Bien en la tienda de Poplin Ok, Poplin Vamos a ver Oh, no, Kamek No, Kamek No, venga Ahora no va a venir Kamek Y me va a quitar todas las vidas No me lo puedo creer Le voy a dar Le voy a dar Para el pelo ¿Posey otra vez? ¿Qué clase? ¿Qué es esto, chicos? ¿Es Posey otra vez? Es un poser Vamos a luchar contra Kamek No lo sé No quiero Quiero volver Y se fortaleza aérea En la cordillera Noop, noop Ok Podemos llegar al final Ya de este mundo, eh Si queremos Pero bueno Vamos a ir a por la fortaleza Aunque no podemos pasar Si no pasamos la fortaleza aérea De la cordillera Noop, noop Madre mía Qué nombre de nivel más grande Mejor dicho Por cierto Me buena muchísimo El Bowser barco este Está muy currado, ¿vale? La batería La vamos a llamar Vale ¿Y eso? Espérate, espérate No No, 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 no Me fastidia Oh Vámonos Oye, qué buena suerte Hemos tenido ahí, eh Vale Venga, vamos con tranquilidad Vale Espérate que aquí seguro Que hay algo, eh No ¿Dónde estoy? Dice ¿Dónde estoy? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Maldita sea Yo sí que no sé Dónde estoy ¿Balas? Vale, pero son balas De las normales No, es que persiguen de momento No, pero Pensaba que lo podía agarrar ¿Sabes? Vale, cuidado No Y mira que he dicho Vale, cuidado, eh No, no, no Lo he hecho bien, lo he hecho bien Lo que pasa es que lo he eriado yo No, no Estoy perdiendo vida Sábado, tonto, eh Vale Aquí no Por casualidad, ¿no? Vale Vale, creo que era aquí Justo donde aparecían Por cierto, voy a pillar esto Vale Vale, perfecto Perfecto, bien Vale Me doy esto Me doy esto para acá Vale Perfecto Ah, mira esto Hola Pues aquí conmigo Vale, voy a recoger moneditas Porque creo que ahora mismo es muy útil Me durmo un segundo Y acabo en un sitio así Pues tú sabrás En qué líos andas metido Vale, primero estas Perfecto Perfecto Vale, creo que había que subir Si o si, eh Si o si había que subir Así que Mejor haberlo hecho así Justo Yo me la juego, eh Muchísimo, por cierto Vale Esto por ahí Aquí no va a haber Nada oculto A lo mejor sí que Nos tenemos que meter por ahí Pero en verdad Se puede seguir hacia adelante Vale Espérate, no me fastidies En serio En serio ¿Me ibas a hacer perder La estrella? Me ibas a hacer perder Bueno, la estrella no La moneda Perdón Ostras, tú la flor Vale, perfecto No puede ser No, la wonder floor La wonder floor Es lo importante aquí, eh Vale, tranquilo Perfecto Vale, vámonos Bueno, me fastidies Me la acaba de destruir ¿Pero qué es esto, hermano? Cuidado Wow Esto sí que me ha gustado, eh Yo me puedo disparar también Uf Me voy a poner nervioso, eh What the fuck A ver, aquí, aquí Apunta aquí Perfecto, gracias Ahí está La wonder semilla para mí Está divertido, eh Tengo que reconocer que me ha gustado esto Eso no me lo he esperado para nada Jugarlo en un nivel Pero que hayas disparado Que hayas hecho cosas así Me ha vuelto loquísimo, eh Me ha gustado, chicos Muy bueno eso, eh Vale Supongo que nos toca la ducha Contra quien sea ¡Uf! Cuidado ¡Vámonos! ¡Uf! A ver, crack Me cae fatal, eh Muy bien, dice Muy bien, no Que casi me mata Y aquí cae No cae nada Pero hay que caer algo ahí, eh No sé qué tendría que haber hecho Pero bueno Y aquí Me puedo meter Vale, aquí sí que me puedo meter Creo que hemos llegado De una espunta Del barco a la otra Un Bowser Robot Oye, qué divertido, ¿no? Creo que lo tengo que lanzar arriba No sé por qué A ver ¿Era esto? Esperaba Esperaba algo más difícil En esta parte, eh Aquí lo reconozco Esperaba algo más difícil Pero no ha sido así Yo esperaba Hombre, esto Que sepáis que me ha encantado Esta parte de los disparos Creo que ha sido la parte favorita Pensaba que habría un boss O algo a intermedias Pero veo que no Veo que simplemente Un nivel Entre comillas difícil, ¿vale? Por decirlo así Muy chulo, por cierto Muy chulo Tengo que reconocer Que ha sido guapísimo esto Hacia arriba Perfecto Muy bonito Ya es que nos dice Dice Se me iba a salir el corazón Por la boca Creo que tendré miedo A las alturas El resto de mi vida Ah, eso me recuerda Una cosa Existe una insignia Capaz de hacerte Sobrevivir a las caídas Sé que la venden por aquí Y recuerda Cuando te quieras equipar La insignia Pulsa R Para ver ¿Cuáles tienes? ¿Las caídas? ¿Te refieres a todas las caídas? ¿O a la lava también? Vamos a verlo ¡Hala! Dice Ha sido increíble Has sacado Con esa fortaleza Aérea Como si nada Bueno, he acabado Con esa fortaleza Como si nada Dice Si has podido llegar hasta aquí No me cabe duda De que podrás Vértelas Con el tipejo O sea, ese Bow Bueno, Bow Sí, perdón Que tiene Que está dando problemas ¿Vale? Está en la cima de la montaña Está ahí mismo ¿Vale? Como veis Tengo yo de sobra Ahora mismo Dice Me pienso dejar la voz Animándote Y cuando eso Cuando haces el peligro Nos dejaremos la voz Eh, vale A un insignia ¿De acuerdo? Vamos a ver Esa insignia Que nos dice Pierde el miedo A las caídas Con la insignia rebote Y si es que no La vendamos ¿Vale? Insignia rebote A ver Caes en un agujero En la lava O en la ciénaga Rebotas una vez Ostras tú Esta está muy buena Esta está muy bien Esta la tenemos agotada Oye, pues vamos a probarla Sí, vamos a probarla Esa insignia Ahí sí Realmente de verdad Es útil Y se vuelve pronto De acuerdo Siendo por aquí cositas Creo que deberíamos Echarnos una partidita Golpes sobre Plataforma Modular Vamos allá chicos Vamos a probar Los golpes De plataforma modular Lo que sea O sobre la plataforma modular Tenemos la del salto Que quiero probarla Porque a mí me gusta Sabéis que probarlas todas ¿Vale? Cuidado Ahí está Perfecto Esto me gusta Se hace Ah, que tengo que golpearla De acuerdo Vale, vale Claro, si no me lo dicen No me entero de que iba esto ¿Vale? ¿Y si yo hago a mí? No, no Oh Oh, oh Me ha del salto Es verdad, es verdad Menos mal Vale, tengo que golpearlos Para retener esto Por cierto Vale Perfecto Tiene su sentido Pero es que claro No debe venir Vale Tranquilos Bueno, espérate Si yo podía haber hecho así Me he bañado tres Soy gile No, soy gile Soy gile Literalmente he hecho gile Vale Vamos a ir a una Antes de empezar ya No Oye Que mala leche Tienen las Las cositas aquí Vale Vale, tranquilos Oye, que me están dando Fragmentos Qué guapo Vale, supongo que esto es para Espérate Ah, vale Que esto es para lanzarlo De acuerdo Vale Vale, vamos, vamos Chicos Me están dando de todo Me están dando de todo Me encanta esto Me siento hasta agradecido No, broma Venga, rápido, rápido Rápido, rápido Ostras, tú Ya aparece una flor Cómo no Y esta de aquí Por supuesto Ah, por todas No, no he visto Que saldría una de esas Ahí, eh Me acabo de sentir Muy estafado Que lo sepáis Vale No, la flor No Vamos Tienes que rebotar Hacia arriba Dime que vas a rebotar Hacia arriba Por favor Que si no voy a caer No puede ser Chicos No puede ser No puede ser No puede ser Claro, cómo quieres que La de los saltos Está bien Pero me sigo quedando Con la del planear, eh Me sigo quedando Con el planear La de los saltos Es que es un salto Nada más Y ahí sí que me ha fastidiado Bastante, eh Vale Vale, cuidado Ahí que se nos salte Vale Cuidado aquí Que ahora sí que me voy a caer No puede ser No puede ser No puede ser No No me lo puedo creer Chicos Voy a ponerme la de los saltos Voy a ponerme otra vez La recomendada Vale Voy a ponerme la recomendada Que veo que va a ser más útil Qué cagada, eh Vale, tranquilo Y aquí Píllate esta Por Dios, eh Vale He perdido ya la S Así que me da igual Ya que he perdido tanto En serio Me siento estafado Que lo sepáis Voy a aprovechar Para farmear de todo Voy a farmear de todo Te lo prometo Vale, vámonos Vale, perfecto Ostras, tú Esa vida extra me da farmeo, eh Que es la que he perdido aquí Había por ahí No me lo puedo creer No, 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 no Deja de perder cosas Por favor Yuju Cuidado ahí Esa es Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Esa es la que necesitamos todos, eh Aquí mucho mejor, eh Creo que son ellos Los que lanzan todas las cosas Así que perfecto Por lo menos por esa parte, ¿vale? Y aquí, más que nada Yo lo quería Sería intentar llegar Lo más lejos posible, ¿vale? ¿Vale? Ahí está Perfecto Bien Esta vez sí que lo hemos jugado bien, eh Esta vez sí que lo hemos jugado bien Vamos a hacer una cosa Ya añadimos dos Y empezamos Tiki, 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 tiki Vale Claro, no quiero No quiero perder más Perfecto Bien jugado Bien jugado, chicos Vámonos Tiki, tiki Pero lo que veo Por lo menos para la lava Sí que nos puede venir bien para después Aquí, perfecto Lo hemos hecho genial Dice, salto sobre el plataforma modular La verdad es que ha estado complicado Difícil Más difícil, no Más difícil, no Más pesado, eh Pero aquí hemos farmeado Aquí por lo menos hemos conseguido bastantes cositas No sé si hemos recuperado alguna vida No, hemos perdido unas cuantas Pero bueno, hemos recuperado algo Chicos No sé si hay alguna cosa que te recomienden aquí Pero bueno De momento Lo vamos a dejar aquí Espero que hayáis disfrutado con el vídeo Seguiremos jugando en el próximo Y nos vemos en la próxima cracks Chao, chao Chao Chao